Esta es la guía o la planta de los pastes. Estos son la planta que da esta clase de fruta, parece un pepino cuando está verde pero cuando se seca es una clase de fibra que es para tallarse, es para tallarse el cuerpo. Esto es la manera natural, orgánica y prácticamente se crece en los lugares. En los lugares montañosos ella crece por sola, no necesita riego, prácticamente no necesita cuidado. Este es un paste o no se como le llame en otro lugar, parece un pepino pero cuando se seca usted puede usarlo para tallarse su cuerpo. Gracias por todo su apoyo, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.